Y vamos a un caso muy penoso en Coautlancingo, un trabajador de la construcción pierde la vida al quedar atrapado debajo de una luz de tierra. Ahora su familia pide justicia y apoyo para sus tres pequeños hijos quienes quedaron en la orfandad. Romeo Pérez Pérez se despidió esta mañana de su esposa y tres hijos sin saber que nunca más lo volverían a ver con vida. Lamentablemente le cayó una luz de tierra cuando colocaban tubería de drenaje en la calle 12 de Septiembre en el municipio de Coautlancingo y no sobrevivió. Lamentablemente eso fue un accidente, estaba en una labor de trabajando poniendo tubos de drenaje, probablemente se le vino la barda de tierra encima y ya no lo pudieron sacar, lo que nos comentan sus compañeros que estuvieron laburando con él. Romeo Pérez deja a tres menores en orfandad, uno de cuatro años, una niña de dos y un recién nacido de dos meses y a Guillermina Ortega viuda, quien ahora pide el respaldo de las autoridades para que sea indemnizada. Pues igualmente la indemnización y la pensión para mis tres niños que están pequeños, nada más. Los rescatistas de Protección Civil laboraron durante horas en el sitio, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver. Los familiares de Romeo Pérez solicitan que no dejen desamparados a sus hijos y esposa, ya que él era el sustento de su hogar. Se hagan cargo con los gastos y pues más que nada también con la indemnización de su esposa, de su sobrino y si se puede, esperemos que sí, que quede pensionada ella y sus hijos, ya que tiene sus hijos muy pequeños. ¡Gracias!